Este es el estándar al que deberían apuntar todas las segundas partes. Si así fuera, pues digamos que el mundo sería un lugar mejor. Mad Max 2, el guerrero de la carretera. Está nuevamente dirigida por George Miller y protagonizada por el gran Mel Gibson, quien vuelve a interpretar el papel de Max. Luego de haber perdido a su familia, Max se ha aislado y viaja solitario por las carreteras, solo acompañado por un hermoso y fiel perrito. El mundo ha cambiado. Ahora sí estamos frente al futuro post-apocalíptico icónico de esta saga. Un páramo desolado donde abundan los motoristas locos que buscan robar gasolina a como de lugar. Esta película hace algo muy especial que pocas secuelas suelen hacer. No copia la fórmula de la película original, sino que lleva este concepto al siguiente nivel, aportando cosas nuevas y mejoradas y dejando que las ideas fluyan. Miller tomó la idea de las pandillas de motoristas y los volvió incluso más salvajes y lunáticos que antes. Tenemos toda una caravana de diversos vehículos, uno de ellos con víctimas atadas al frente. Y todo esto fue tan icónico para la saga que luego volvería a hacer acto de presencia en Mad Max Fury Road. Como villanos, tenemos a un loco con un mohawk rojo que destaca por sus gritos y expresiones faciales. Y tenemos al mismísimo Jason Voorhees, pero con esteroides. O sea, Jason X. Estos dos antagonistas son memorables. Su presencia destaca y es entretenido verlos luchar contra los buenos de la película. Por el lado de los protagonistas, no tenemos ya a los policías de la original, sino a un grupo de sobrevivientes que tienen una base que contiene una productora de petróleo, que los malos, por supuesto, desean conquistar a como dé lugar. Las situaciones hacen que Max sea forzado a socializar con ellos, y de a poco irá recuperando su humanidad, su empatía, luego de haber cerrado sus sentimientos por tanto tiempo. Todos los personajes destacan. Tienes un loco que es el aporte cómico de la película, que tiene un helicóptero y unas serpientes. También tienes un niño medio prehistórico con un boomerang. Son todos personajes exóticos. Es genial verlos a todos interactuar. Actúan bien, son carismáticos y hacen que la película vuele. Y las secuencias de acción, ¿qué puedo decir? Aquí es donde la saga adquirió toda su fama, toda su popularidad. Las persecuciones de vehículos, las explosiones, todos los destrozos y las matanzas. Es sencillamente épico. Pero el núcleo de la película, su corazón, está siempre con Max, y el vínculo que entabla con sus compañeros. Ese guerrero de la carretera que llegó en el peor momento y salvó sus vidas. Mad Max 2 es sin dudas una de las mejores secuelas de la historia del cine. Es una película que toma todos los puntos positivos de la primera parte y los lleva al siguiente nivel, aportando muchas cosas nuevas en el camino. Consolidó a Mel Gibson en uno de sus mejores papeles y nos dejó con ganas de seguir viendo más historias en el Wasteland, el yermo posapocalíptico. Y eso es todo. ¿Qué les parece Mad Max 2, el guerrero de la carretera? Háganmelo saber en los comentarios. Como siempre, muchas gracias a todos por ver mis videos y por apoyarme. Se los agradezco muchísimo. Y recuerden que la mejor manera para apoyarme a mí y al canal es suscribiéndose y activando la campanita para que YouTube les indique cuándo subo un nuevo video. Y también, si lo desean, pueden seguirme en cualquiera de estas redes sociales. Dejaré los links en la descripción de este video. Como siempre, este es Fer Jackson y nos estamos viendo en el próximo video. ¡Hasta luego! ¡Gracias!